Descubren un templo de 4.000 años en Perú con la cruz andina más antigua de Suramérica. Este es un descubrimiento fascinante desde Perú. Resulta que un grupo de arqueólogos han encontrado un antiguo templo en la costa central con aproximadamente 4.000 años de antigüedad. Un templo que guarda en uno de sus frisos una cruz andina, lo que sería la evidencia más antigua de una chacana en Suramérica, un símbolo recurrente en las culturas originarias de los Andes. En este caso, esta cruz tiene una forma cuadrada y escalonada con 12 puntas y un centro circular. Un descubrimiento que no solo revela la presencia de la chacana en la costa central de Perú, sino que también sugiere que su culto se extendía por todo el ámbito andino. Este templo, ubicado en el valle del río Changkai, en el sitio arqueológico de Miraflores, se extiende por unas 70 hectáreas y cuenta con una estructura piramidal y una gran plaza ceremonial en su centro. Este templo fue abandonado con el tiempo y ocupado por otras culturas preincaicas. ¡Me encanta!